Hola, te saluda Adalimas de Adalimas.com. Estoy súper emocionada. Estoy acá en una playa privada en Curacao. Wow, pero mi emoción de verdad no es solamente por estar en esta playa, sino porque estoy con una persona, wow, que de verdad que la emoción me invade, pero la conocí a ella a través del Internet. Desarrollamos negocios juntas. Ella viene desde Costa Rica. Se llama Carmen Alvarado. Hola, gracias, gracias. Para mí ha sido un placer sinceramente enorme y grande conocerte, verte. Es más, después de que llegué al hotel y ellos estaban durmiendo, llegué como a las 4 de la mañana y llegué como huyo, súper emocionada, desperté a Ada, desperté a Yadira. No tienes idea lo feliz, lo feliz que es conocer a las personas en persona, tocarlos. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros, pues, yo la conocí por medio del Internet, por medio de la escuela en la cual nosotras capacitamos. Y todo eso a través del Internet. Y cuando de repente tú dices, wow, programa de festejaje, estamos en Curacao. Y llegar a tocar a la persona, ver que todo en realidad es increíble. Exactamente. Como dice Carmen, todo, todo es real. O sea, nos conocemos por el Internet, pero tuvimos la oportunidad, gracias a nuestros ingresos, ¿verdad?, generados por el Internet, de encontrarnos por acá, por estas playas del mundo, de espiritualizar. Y como mencionó Carmen, somos parte de una escuela de marketing online que tiene acceso a todo el mundo, a todos los emprendedores que quieran aprender. Y estoy aquí con Carmen hoy porque Carmen es uno de los casos de éxito de nuestra escuela, el Dream Team 2.0. Y precisamente le quiero preguntar a Carmen cuáles han sido los resultados, los beneficios que ella ha obtenido de unirse a esta escuela de marketing online. Pero es tan impresionante porque ella es una persona que viene de cerro. Ella no sabía nada de marketing online, no tenía nada de conocimiento, de técnico, nada de marketing. Y es una de las mentoras que tenemos dentro de este grupo de marketing. Así que Carmen, cuéntanos brevemente, o a esa persona que me está mirando, ¿cómo ha sido ese desarrollo tuyo dentro de la comunidad? Una persona que llegó cero conocimiento de marketing. Mira, déjame contarte a ti que nos estás viendo. Como lo dijo Ana, entré con cero conocimiento, no sabía absolutamente nada de lo que tenía el Internet. Es más, creo que hasta me costaba escribir. Y no solamente eso, sino que era un favor, un miedo hacer un video. Jamás hice un video ni para un cumpleaños, imagínate. Entonces, tener esos pánicos, esos miedos de cómo emprender un negocio. Déjame decirte que para mi persona me siento la mujer más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque entré sin saber nada, pero en la escuela a mí me ayudaron paso por paso de cómo yo desarrollar las estrategias para poder monetizar. Es más, en este momento yo estoy llegando casi a los 20 mil dólares, gracias a que yo tomé la decisión de emprender este negocio. Y no solamente eso, sino el paso principal es de tener un mentor. Segundo, es de que tú te capacites paso por paso y lo implementes. Si tú implementas todo lo que tú aprendes dentro de la escuela de LinkedIn, déjame decirte que vas a tener grandes resultados. Pero si no implementas, no te capacitas, no utilizas las herramientas y tampoco te dejas guiar, déjame decirte que es muy difícil que te pases. Estés en cualquier negocio que estés, no vas a tener resultados. Yo creo que la base principal son los tres pasos que te acabo de dar en este momento que yo en lo personal lo he hecho. Y déjame, pues, ese es el resultado. Carmen, perdóname que te interrumpa, Carmen, pero quiero para ese emprendedor que está mirando, esa persona que está buscando cómo desarrollar un negocio en Internet que a lo mejor no tiene experiencia y dice, esto es muy complicado, esto es difícil, voy a estar solo o ya ha comprado cursos y nada le sale. Como uno dice, has comprado cursos y no estás viendo resultados. Acabas de mencionar tres pasos que son bien importantes, que me gustaría que los repitas. Lo primero es el mentor. El mentor, claro. Lo segundo es... Capacitarse, implementar. Implementar, porque es los pasos principales que te van a dar grandes resultados. Los resultados, Ada. ¿Y el tercer paso? ¿Qué mencionaste? El tercer paso sería, Ada, de que, ¿cómo se llama? Lo implementes paso por paso, ¿verdad? Porque si no... Que se deje guiar. Que se deje guiar. Si tú te dejas guiar, va a ser imposible que tú puedas monetizar, estés donde estés. O sea, lo importante son estos tres pasos que te acabo de dar. Que te abro por mi propia experiencia, porque si no hubiera implementado todo lo que me he aprendido desde el 30, sinceramente, no estuviéramos ahorita tocando, disfrutando de este maravilloso lugar. Exacto. Bueno, para esa persona, para ti, que me estás mirando, a mí me puedes conseguir en adalimas.com. Soy una de las mentoras del Dream Team. Carmen Alvarado también es una de las mentoras del Dream Team. Y estate pendiente porque hacemos un relanzamiento, abrimos las puertas el 1 de junio. Entonces, Carmen, ¿dónde las personas que están mirando esto te pueden contactar a ti? Sí, a mí me encuentran como carmenalvarado.com o vasana carmenalvarado.com. Y con mucho gusto te voy a poder ayudar paso por paso para que tú puedas estar disfrutando como lo estamos haciendo. Ideas de que realmente sí existen, sí somos reales. Sí, que no somos fantasmas. Que no somos fantasmas, que no es estafa, no busques excusas en tu vida, porque las excusas tienen que ser lo que tienes que derrotar en tu vida. Exacto. Así que, sin más, nos despedimos desde Curaçao. Lo único que te falta es que hagas clic acá abajo, vas a encontrar un enlace y te podés en contacto con cualquiera de nosotras. Así es. Adiós. Adiós. Ven, nada. ¿Qué le está haciendo todo mal? Ya te dio. Ya no te puedo.